La luna duerme con ella Saludan a la mañana Que tus colores derraman cuando se despierta el sol No se me lo carguero, que escuchen la aleganía Allá por la serranía donde vive mi ilusión Ay, luna, 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 ay, luna Ya se va a tomar el sol Por detrás de la montaña Que hay un beso en la cabaña del hombre madrugador Ese es el trabajador Que con empeño trabaja Trae un canto entre las casas para que no me diga Dios Ya donde los carreteros se escuchen la aleganía Allá por la serranía donde vive mi ilusión Ay, luna, 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 ay, l sin misterio, con nada, en mi barrio, con amor. Ya yo te lo parezco, de cuchera, lejanía, allá por la ferranía, donde vive mi cruz y yo. Ay, lola, 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 ay, lola. ¡Gracias!